¿Qué es la Cámara Nacional? Es una industria difícil, es una industria a largo plazo, donde hay que hacer apuestas, donde tenemos muchos factores, más allá de los políticos y económicos, climáticos. Entonces es una industria que se va fortaleciendo por eso, porque siempre tiene que ir, todo lo que hacemos es a largo plazo, nada que hacemos, plantamos un viñedo y es para 4 años, tenemos que tener siempre una mirada a futuro de lo que estamos haciendo. Creemos que el acuerdo que se ha firmado con la Unión Europea es una gran salida, es muy importante porque permitiría con un mercado interno que se va achicando poder tener más posibilidades de crecer la masa de compradores que puede tener la industria y es una salida de crecimiento muy importante. Bueno, San Rafael como industria tiene pocas bodegas, se ha ido achicando, quizás el sector bodeguero de San Rafael, quedan bodegas muy importantes y bueno, con bodegas por ejemplo, en el caso de Bianchi en la que estamos hoy, que produce una de las principales productoras de espumantes, un sector que viene creciendo en el mundo, cayendo en Argentina, pero creciendo en el mundo, con lo cual también hay muchas posibilidades afuera si las sabemos aprovechar, creo que eso es lo más importante en esta industria, ver lo que pasa afuera y tratar de poder aprovecharlas y para eso también necesitamos de los gobiernos que nos permitan ser más competitivos. Alrededor del 20% de la producción, es muy baja, muy baja, o sea del 100% a 80% de mercado interno y 20% solo es exportación, por eso es que celebramos este acuerdo que se hizo pensando que esto, como pasó con otros países, Chile, si miramos, vende 4 veces más que nosotros en Europa desde que firmó el acuerdo. Así que bueno, vemos eso como una salida también para todo lo que son los excedentes en la industria y demás, como que es un poquito de oxígeno que llegaría. Pero sí, hoy la exportación de Argentina, Argentina es el país de productor vitivinícola menos exportador, o sea, Francia, Italia, exportan 40%, 60% de la producción, nosotros 20%, o sea, nada.